Este es la moda, pa, implantando respeto, el rapero del año, este es la moda, pa, matándolo, este es la moda, pa, la moda, 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 un aplauso para la moda, la verdad es que es un placer hermano mío estar aquí, ¡eh! no se sabe que es bien, solo veis el corinco, wow, que coro, salvo, que es mi hijo, toma, a lo tuyo, yo salgo y lazo en los conciertos, y allí ella compra boletos, voy al cine para recrear, y en la pubia, en la triplicita, el mal, yo no sé que es lo que a mi me pasa, si como copia aparece en mi casa, porque siempre la tengo presente, no se quiere salir de mi mente, de verdad que el problema es en serio, esta vaina parece un misterio, porque así es que aparece en mi zona, estoy confundido como Villalona, mami chula que quieres tú, pongo el cloro que tú es de Yabú, yo salgo y la veo, me la encuentro en todos los janteros, y no me lo creo, eso es de Yabú, y lo sabes tú, eso es de Yabú, y lo sabes tú, en la noche yo salgo y la veo, me la encuentro en todos los janteros, y no me lo creo, es de Yabú, y lo sabes tú, es de Yabú, y lo sabes tú, me la encuentro en todos los janteros, que la huya se escuche en todos los janteros, y el chanteros, y el chanteros y el chanteros y la huya se escuche en todos los janteros, de la moda se llama bien duro ella pide que la guay y que la bc que la caricia y que la azote pa'l de bc ella pide que la guay y que la bc que la caricia y que la azote pa'l de bc que es duro más más gringo en la casa el mejor animador el auki con la mano arriba a todos aquellos que se sienten orgullosos de ser castillenses que es duro yo quiero que la uña se escute este bolancito ahora está la uña de los castillenses el ingeniero musical en la casa en lesbito.net bazookamusic.com seca grabando aquí que lo que pide en la casa que no le gusta que comience a criticar que yo no le paba na' y ma su vida tranquilo mi pana se va a oficiar que yo no le paba na' como aquel que no le gusta que comience a criticar que yo no le paba na' y ma su vida tranquilo mi pana se va a oficiar y ma su vida tranquilo mi pana se va a oficiar que yo no le paba na' la gente de castilla coca serie cin leven a empresas mía Esto es para los capos, tú lo ves al cambio y nunca lo haces un cuaco a cuato. Los tontas ven, juegan la vida, se pasan todo el tiempo buscando hacer la comida. Pinta bacana, el fumo es rico, el cajón del año y llegan a la disco. Vindican el capo y después de limpiar el tapo. Vindican el tapo y después de limpiar el tapo. Vindican y los crímenes después de limpiar el tapo. Vindican y los crímenes después de limpiar el saco. ¿Y cómo le dicen a esa gente? Esto es para los capos, esto es para los capos. Tú lo ves a Karen jugándose en su cuarto. Esto es para los capos, esto es para los capos. Tú lo ves a Karen. Vindican y venganse, se mira al espejo y comienza a disfrazarse. La calle en la llama, los dragos le esperan, subiendo la escalera. ¡Ahhh! 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 Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Brincando, 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 brincando. ¡Ajá! ¡Mucha gesta! ¡Mucha gesta! ¡Mucha gesta! ¡Mucha gesta! ¡Mucha gesta! ¡Dame ese tío! ¡Toma lo tuyo! ¡Dame lo mío! ¡Wow! ¡Qué coro! ¡Dame aquí abajo! ¡Que lo que es! ¡Que lo va! ¡Un macarrao! Vamos a hacer esta vainilla ahora porque los niños están aquí cansados y hace tiempo que estaban esperando esta vainilla. ¡Ok! Empecemos a todos los niños lindos que están aquí. Departan de la moda TAC y del comunité que está haciendo ese elenco de la primera semana... ¡Uh! ¡Macarrao! Para que los valores de nosotros vengan para la otra. ¡Era tiempo que te hicieran eventos así! ¡Dame ese tío! ¡Toma lo tuyo! ¡Dame lo mío! ¡Wow! ¡Qué coro! ¡Dame aquí abajo! ¡Que lo que es! ¡Que lo va! ¡Uh! ¡Uh! ¡Macarrao! ¡Wow! ¡Qué coro! ¡Dame ese lío! ¡Toma lo tuyo! ¡Me lo ahorro! ¡Melo mío! ¡Wow! ¡Qué coro! ¡Dame aquí abajo! ¡Y que lo pide! ¡Uh! ¡Uh! ¡Macarrao! ¡Wow! ¡Qué coro! ¡Vamos a darnos la mano! ¡Vamos a darnos la mano! ¡Dame ese tío! ¡Toma lo tuyo! ¡Toma lo tuyo! ¡Dame lo mío! ¡Wow! ¡Qué coro! ¡Dame aquí abajo! ¡Y que lo que es! ¡Que lo va! ¡Vamos a darnos la mano! ¡Ay! ¡Ripo que tú sabes cómo lo hace la moda! ¡Tú sabes que lo va! ¡Que eso a ti no te incomoda! ¡Que no tenemos prisa tampoco estamos por hora! ¡Tú sabes la moda! ¡Así que ponte el cloro! ¡Ya yo sé que tú andas sola! ¡No quiero que de aquí te tampoco te cojas! ¡Ya yo te dije lo mío! ¡Tú te quedas perdido! ¡El coro sigue encendido! ¡Me quita ya te diga! ¡Wow! ¡Qué coro! ¡Dame ese tío! ¡Toma lo tuyo! ¡Dame lo mío! ¡Wow! ¡Qué coro! ¡Dame aquí abajo! ¡Que lo que es! ¡Que lo va! ¡Uy! ¡Yo te niño! ¡Está bien lo que es! ¡Se tremendo! ¡Hay un desafío aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Aca abajo! ¡Aca abajo! ¡Aca abajo! ¡Aca abajo! ¡Aca abajo! ¡Ah! ¡Aca abajo! ¡Esperate ya! ¡Esperate ya! ¡Espérate! ¡Espérate ya! ¡Esperate! ¡Una una! ¡Una una! ¡Una! ¡ Now vamos a derrumbar! ¿Cuánto va Yo va didá caso aquí arriba? ¡No vamos a volver! ¡Esperate! ¡Oye! ah y 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